Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en esta transmisión de streaming, recuerde, a través de la Real Federación Española de Esgrima, y vamos a empezar a ver esos asaltos de cuartos de final. Unos asaltos que en este momento tienen en pantalla a las tiradoras de la pista color verde, una pista color verde que está ocupada por Lucía Torrente Roca y Julia Raté. A la izquierda están viendo a Arrate y a la derecha a Torrente. Mientras tanto, al fondo, en la pista elevada, estamos a la espera de que comience también ese duelo entre hermanas, las hermanas Cisneros, que competirán en el día de hoy también. Bueno, vamos a ir con lo que tenemos ahora mismo, como decimos, en pantalla. Están viendo a Arrate. Arrate, que es la número 32 de este ranking. La tiradora de Lázaro Cárdenas es del año 1997. Sí, pero a mí me gusta decirlo, ¿sabes por qué? Porque es una referencia. Es una referencia importante a veces, otras no tantas. Es una referencia importante a veces, otras no tantas. Gracias. 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 Hombre, es muy complicado. Es muy complicado el hecho de que puedan estar alguna de parte. Exactamente. Hombre, que lo hemos visto en otras ocasiones, que en uno de los lados está un entrenador y en otro hay una compañera. Lo hemos visto en alguna que otra competición. Bueno, se van al minuto de descanso en la pista verde. Un tocado solo para Rate y tres tocados en este momento para Lucía Torrente, la tiradora del Sama. Que, por cierto, está en el número 12 del ranking. Y quienes están por encima de ese número 12, sin lugar a dudas, son las hermanas Cisneros, a quien tenemos en la pista elevada 4-1. La menor de los Cisneros, Alejandra Cisneros, la mayor, hay que decir, está en el número 10. La menor está en cuarta posición en el ranking de esta temporada. Sofía, del club de esgrima de Madrid, está entre las cinco primeras, junto a Nayara Aldana, Inés García y Sara Fernández Calleja. Bueno, vamos a ver qué es lo que se impone aquí, si la juventud o la experiencia de la hermana mayor. Exactamente. Va. Esa acción no le gusta nada a mi compañero Javier Villapalos. Bueno, mientras tanto, vamos a decir que Torrente sigue estando por delante. La tiradora del Sama sigue con cuatro tocados, en este caso a su favor. Arrate, la tiradora del Lázaro Cárdenas, no está teniendo mucha suerte. Solo un tocado y acaba de perder otro. Lo que está haciendo es que la tiradora del Lázaro Cárdenas no sabe qué hacerle a la otra, está esperando que salga la otra, para poder ir a hacer un tocado. Antes ha intentado hacer una acción ofensiva, el tocado que ha puesto, y lo ha conseguido, pero lo hace tan lejos, y tan fuera de distancia, y tan fuera de tiempo, de momento, que no... Pues en cuatro minutos y medio, solo seis tocados en el marcador de la pista verde. Pues ahora, ahora sí... Qué importante es eso, ¿no? Medir los tiempos y medir la distancia. ¿Qué es más importante? Si en una buena distancia no tocas, está claro. Si te pones lejos, para llegar al blanco no llegas a lo largo. El momento de hacerlo, que es el tiempo que se refiere, en el momento de hacerlo, eso es... Es el básico, o sea, el marcelo. Si lo estás haciendo continuamente, con el mismo ritmo, y el mismo, y todo igual, no le das pie al contrario, no le das pie al contrario, a que te veas. Si te estás marcando un ritmo, eso te lo va a terminar pagando, al final. Pues hay que cambiar, y elegir bien el momento. ¿Qué es el tiempo para hacerla? Pues el tiempo es lo que tenemos para hacer que suba el marcador, y yo voy a pedir a mi compañero, si es posible, a mi compañero Alfonso, que no sé si tenemos abierto el micrófono de Javier Villapalos, pero lo tenemos hablando desde el principio de este asalto. Así que, por favor, porque yo te escuchaba muy lejos y estabas viniendo desde mi micro, no a través del tuyo. Por eso yo escuchaba, yo decía, te escucho, pero muy lejos. Bueno, pues... Estaba aquí contigo. Pues ahí está. Bueno, pues solo siete segundos, seis, cuatro, Arrate, que parece que acaba de comprender lo que estaba pasando en pista. Y se van al descanso con dos tocados de diferencia. Le ha costado a la tiradora... Le ha costado entender a Julia Arrate lo que tiene que hacer, pero bueno, parece que ha cogido ritmo. Y mientras, fíjate en las hermanas, seis, cinco... Bueno, se ha puesto Alejandra ya ahí, ¿eh? Sí. Las hermanas Cisneros... Que, bueno, pues tienen una mínima diferencia, distancia, y estamos ya en el segundo de los tiempos. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Pica! ¡Vamos! Comienza el asalto de Julia Arrate. Arrate y Torrente. Y Torrente, y vamos a ver cómo van. Las hermanas... Las hermanas vemos que siguen seis, cinco, a favor de Sofía. Ahí llueve menos. Mira, y te voy a decir algo, Javier Villapalos, la que ya tiene asegurada la plaza en la semifinal es Sara Fernández Calleja, que se ha impuesto a María Mateos por un 15-6. 15-6. Sara Fernández Calleja, que se tendrá que enfrentar a la vencedora de esta pista verde. De Torrente Arrate. 5-6. Arrate, que ha cogido ritmo, está recortando distancia, solo un tocadito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que están en el tercer tiempo. Solo dos minutos es lo que queda ya de asalto. Arrate se la pega y ahí está. Seis iguales en el marcador. Arrate que estaba... Quedaba casi por perdido todo ya en el primer tiempo. Sí, sí, estaba casi llorando. Estaba casi llorando al principio, sí. Y mira cómo ha recuperado. Y las hermanas igual, ¿eh? 6-6. Y va muy por delante Sofía hace un momento. Bueno, pues han eliminado ese desempate. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! Sofía Cisneros se pone por delante. No, no se pone por delante. Eran... Me equivoco. No, se pone Alejandra. Alejandra por delante. Alejandra. Alejandra se pone por delante. Seis, siete. Y siete, siete en el marcador de la pista verde, donde está interesantísimo. Tan solo falta un minuto. Sí, porque es que ha habido un cambio... Cochiguales. Es que ha habido un cambio claro de... Fíjate, no sé si lo has visto. ¿No lo has visto en la pista elevada? En las últimas décimas de segundo... Ha conseguido poner el tocado a Alejandra. Y lo ha conseguido poner a Alejandra. Además, muy bonito. La soledad de las hermanas cuando van al minuto de silencio es muy llamativo. Cada una mirando hacia el lado contrario. Y mientras... Ahí lo estamos viendo. Arrate, que acaba de... Vamos a ver, porque es el tercer tiempo ya. Y quedan 47 segundos. Vamos a ver qué es. Bueno, a ver si se toca. Arrate, que explica lo que le ha pasado. Trata de justificar ese tocado. Donde lo tendrá que justificar es en el marcador. Vamos a ver. Medio minuto. Ahora sí le está saliendo bien. No lo ha visto. Ahora sí está saliendo bien. La tiradora a las alarmas de Madrid. No lo ha visto, dice... Julia Arrate. Ya, le ha salido muy en tiempo. Muy bien, ¿eh? Ahí va. Se está arriesgando. Es lo que le queda. 15 segundos y ha perdido ahí otro tocado. Y saliendo con la mano así recogida, como ha salido ahora, pues lo único que hace es regalarle tocados a... Vamos, Julia. La punta, la punta. Al contrario. Bien. Uno doble. ¡Venga, chica, vamos! Ocho segundos. Y le regala otro tocado. Es que yendo así, con el brazo recogido y yendo hacia adelante, le está regalando los tocados. ¡Venga, chica, vamos! Pero qué complicado es verlo. Mira, ¿eh? Otro igual. No digo que sea fácil. No digo que sea fácil. Brazo recogido de nuevo, tocado, regalado para Torrente. Y uno igual. 10-15. Arrate que se queda afuera. Torrente que será la encargada de enfrentarse a Sara Fernández Calleja en esa semifinal. Y Claudia Arribas está también ya en la semifinal, clasificada después de un 15-14. Una pelea muy ajustada. La de Macarena, Centenera y Arribas, que ha terminado con la victoria de la tiradora Arribas. Vamos a ver las hermanas Cisneros qué es lo que nos proponen aquí las dos. A ver, de manera que bien ha conseguido quitarle el pie ahora. Sofía se pone por delante. 9-8. Ha quitado el pie al tocado a su hermana para poder tocar ella, está claro. 10-9. Y vuelven a enderezar la armada. Tan solo un minuto y 15 segundos. Y vuelven a empatar. 10-10. Y vuelven a empatar, ese señor. De terminarse el tiempo así, recuerden, ¿llegarían a la prioridad? Llegarían a la prioridad. A ver cuál de las dos. Llegarían a la prioridad que significa que en caso de terminar el minuto ganaría la que le hubiese tocado. A ver, es un poco que te juegue la suerte el ganar o no ganar. Apenas un minuto, empate en el marcador. Las hermanas Cisneros, Alejandra a la derecha, Sofía a la izquierda, lo están viendo en directo aquí en la Real Federación Española de Esgrima. Este es el campeonato de España de espada femenina absoluta y estamos muy pendientes. Pues, las 4 y 20 de la tarde, en 10 minutos tendría que estar empezando las pules de Florete. Los dos floretes, masculino y femenino. Se pone por delante Alejandra. A 16 segundos. Javier Villapalos, si terminar ahora mismo tendríamos a Alejandra en la final. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quedan 10 segundos todavía, mira, ahora sí es posible. Pues está más cerca Alejandra de la final que Sofía. Hombre, más cerca está Alejandra ahora, está claro. Y parece que se duele de algo. Bueno, pues parece que le duele. Van a llamar al médico. Van a entrar al médico. Alejandra está diciendo que es un calambre. ¿Se le escucha desde aquí decir que es un calambre? Pues es un calambre, el árbitro no debería darle ningún tipo de tiempo ni nada para recuperar. Si hubiese sido un traumatismo, sí. Sofía, que se sienta. Y mira hacia dónde está su hermana. No sabemos si esto, bueno, a priori no le beneficia a Alejandra. Es decir, el hecho de parar debe ser un calambre. Le debe doler realmente porque va dos tocados por encima. Además, un buen ritmo, una buena racha que estaba registrando. Pero yo lo que voy es que el árbitro puede parar el tiempo. Hombre, bien, le ha parado el tiempo pero para que sea atendida por el médico, que es lo que está sucediendo ahora. Pero no ha sido ningún traumatismo. Ha sido una cosa que viene del esfuerzo. Y un calambre viene del esfuerzo. Y eso no debería permitirlo, pero bueno. Los tiempos de recuperación se dan por contusiones. Pero nos pasó en el, no sé si te acordarás, en el preolímpico, a uno de los tiradores que estaba todo el rato en el suelo, a Tofálides. Estaba todo el rato en el suelo y lo único que pasaba es que estaba cargado del esfuerzo. Pero no tienes por qué parar. Si no puedes, te retiras, pero no más. No ha pedido tiempo, ha mirado nada más, se vuelve a poner la zapatilla y en guardia. Bueno, pues... Y este parón es a nueve segundos, señores. A nueve segundos de que termine ese tercer tiempo. A nueve segundos, que son los que le queda en este momento a Sofía Cisneros para poder recuperar el marcador y tener opciones. Nueve segundos. Debo poner dos tocaditos en nueve segundos, pues ya ir a por ella. Tiene que ir a por ella. Pues vamos a ver qué pasa. Ya está recuperada, ya está en pista. Y vamos a... Vamos a por la acción. Vamos a por el espectáculo, a por el show. Las hermanas Cisneros. Nueve segundos. Y ahí la tenemos. Primer tocado. Diez, doce. Siete. Perdón, once, doce. Siete. Siete, casi ocho segundos. Vamos a ver. Ahí están. Segundo tocado. Doce, doce. Seis segundos. Ahora no se lo va a jugar ninguna. Ahora ya... A ver, aquí le toca. Pues ahí está, la prioridad. Vamos a jugarla la prioridad. Y ahora sí. La suerte está echada. La prioridad se la lleva... Alejandra. Alejandra. Alejandra Cisneros tiene la prioridad. A mí, te voy a decir, es mi opinión personal, pero me da mucho coraje esto de la prioridad. ¡Ay! Pues... 13-12. 13-12 para Sofía. Parecía que se había hecho algo, Alejandra. Pero no. Pero ha caído de rabia. Yo creo que... Ha caído de rabia. La herida está clara, ¿no? La herida ha sido más en el orgullo. La herida ha sido en haber perdido ese pase que la llevaría hasta... esa semifinal. Bueno, pues...